Desde la caída del muro de Berlín y del comunismo a principios de los 90 empezó el fenómeno que conocemos con el nombre de globalización. Esa globalización desde el punto de vista económico tuvo como efecto principal el traslado, la desnacionalización de las principales multinacionales del primer mundo. A principios de los 90, como te decía, cuando tuvieron que decidir hacia qué lugar del mundo llevaban sus sucursales para poder bajar costos tuvieron que analizar el mundo completo porque ya no estaba diferenciado entre comunismo y capitalismo. Por un lado, África fue descartada por un tema de falta de condiciones de seguridad jurídica y de infraestructura. Y entonces ahí quedaron Latinoamérica y el sudeste asiático. Ahora, ¿cómo elegir entre Latinoamérica y el sudeste asiático? Entonces, lo primero que tuvieron en cuenta son elementos como los costos operativos. Latinoamérica tenía leyes laborales, vacaciones, aguinaldo, etcétera, mucho más fuertes que en el sudeste asiático, donde las leyes laborales eran muy laxas. En el tema de seguridad de higiene, también en el trabajo, ya Latinoamérica en general, en la mayoría de sus países, tenía legislación al respecto, a diferencia del sudeste asiático, donde eso no existía, el concepto ese no estaba presente. Y además, también teníamos el tema del medio ambiente. Había algunas leyes laborales que había que respetar en el medio ambiente en Latinoamérica y no así en el sudeste asiático. Eso es por la parte de costos operativos, sin lugar a dudas ganó el sudeste asiático. Era mucho más barato producir ahí. Después tenía también el aspecto político. En Latinoamérica, en general, teníamos en ese momento democracias, con lo cual había una inestabilidad política, ya que a veces te ganan un partido de izquierda, a veces te ganan un partido de derecha, y no hay seguridad jurídica, es decir, no hay leyes que permanezcan sin tocarse, independientemente del partido político que esté gobernando. En el sudeste asiático, en cambio, no existía el tema, el concepto de la democracia, entonces vos negociabas con una persona en particular, o un grupo de personas muy reducidos, y te aseguraban esa continuidad jurídica, o esa seguridad jurídica que necesitabas. En China vos negociabas con el Partido Comunista incluso, y te daba la seguridad y la tranquilidad de poder mantenerse durante años en las mismas condiciones. Por otro lado, el tercer punto que tenían que tener en cuenta era el tema de los mercados, ¿no? O sea, cuando en Latinoamérica estamos hablando de un mercado potencial, el mercado interno potencial, estábamos hablando de cientos de millones de personas, en el sudeste asiático hablamos de miles de millones de personas. Entonces, el potencial del mercado era mucho más alto en el sudeste asiático que en América Latina. Durante estos años, América Latina intentó armar tratados entre países, agrupaciones entre países para tener más fuerza en el comercio internacional. Así surgieron el Mercosur, la Alianza del Pacífico, el Mercado Común Centroamericano, la Comunidad Andina de Naciones, la Comunidad del Caribe. En definitiva, estas agrupaciones, estas asociaciones, hacen que el comercio internacional se potencie. Sin embargo, en Latinoamérica sigue siendo, aún Latinoamérica sigue siendo una economía relativamente cerrada. Si nosotros miramos el siguiente cuadro, vemos que el comercio internacional en el promedio de los países del mundo es del 56% del PBI, mientras que en América Latina solo llega al 45%. Y en países como Brasil o Argentina, que son muy importantes dentro del contexto de América Latina, apenas llegan al 30% de su PBI, porque tienen economías súper cerradas. Ahora bien, la realidad es cambiante. Lo que fue globalización 100% y esta deslocalización perjudicó a Latinoamérica y favoreció el crecimiento del sudeste asiático, ahora está ofreciendo una oportunidad para Latinoamérica. ¿Por qué? Producto del corte de suministros de la cadena de producción de las principales industrias norteamericanas provenientes de China, Estados Unidos reacciona y arma en la cumbre de las Américas una reunión donde se propone lo que se conoce con el nombre de Nearshoring. Nearshoring está en contraposición a Offshoring, y se refiere a la cercanía, o sea, al comercio, a la producción, al comercio de cercanía, tratando de llevar una parte de esta cadena de suministros, sacarla de China y volcarla hacia América Latina. En esta reunión de la cumbre de las Américas se acordó armar a través del BID un fondo de 78 mil millones de dólares para deslocalizar las empresas importantes dentro de la cadena de suministros de China y llevarlas hacia América Latina. Y se hizo una distribución entre los distintos países de Latinoamérica de acuerdo a las características y a las condiciones que pone la gente que pone la plata. En este caso estamos hablando que a México le tocaría como 35 mil millones, a Brasil 8 mil, y a Argentina estaríamos hablando de casi 4 mil millones y Colombia 2 mil 500 millones de dólares. Estas inversiones serían para industria, no para materia prima, sino para industria que pudiera abastecer a las cadenas de suministros norteamericanas sin depender de China. Especialmente teniendo en cuenta que ahora con China las relaciones entre Estados Unidos y China ya se están volviendo cada día más tensas. Y cuando hablamos de globalización tampoco tenemos que olvidarnos de los BRICS, ¿no? Donde Brasil forma parte de este grupo de fundadores. Argentina fue anexada ahora hace poco y está tratando de formarse como un contrapeso contra la potencia que es Estados Unidos para tratar de tener importancia o para tratar de tener influencia en Latinoamérica. Creo que no tenemos que estar cerrados a ninguna opción. Yo creo que los BRICS es una oportunidad muy interesante para Argentina, pero estar abierto también al comercio industrial de Estados Unidos, a que vengan fábricas a tratar de conseguirla y de potenciar la mano de obra y la materia prima que tenemos en Latinoamérica, me parece que también es muy conveniente, ya que por el lado de China fundamentalmente lo que desean de nosotros es la producción de materia prima, lo cual nos genera mucha mano de obra y mucho valor agregado. Decime qué opinas vos con respecto a qué posición tiene que tomar Latinoamérica con este tema de la globalización, déjamelo en un comentario y nos estamos viendo pronto. Adiós.